¡Argentina! 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 ¡Colombia! 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 ¡Voy, muy bien, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ale, muchas gracias, eh! ¡Buenísimo! ¡Fuegan a Jesús! ¡Fuegan a Jesús! ¡Fuegan a Jesús! ¡Esta es! ¡Esta! ¡Esta es! ¡Nada más! ¡El nombre de Colombia campeón es hoy comemos Argentina! ¡Colombia, Colombia, Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, América de nosotros! ¡Colombia, campeón 2024! ¡Argentines, Argentina! ¡Vamos, campeones a los argentinos! ¡Vamos, Colombia! ¡Eso! ¡Nada más! ¡Vamos, Venezuela, California! ¡Venure, venure! ¡Venure, venure, venure! ¡Fuegan a Jesús! ¡Fuegan a Jesús! ¡Fuegan a Jesús! ¡Colombia,ival! ¡Fuegan a Jesús! ¡Wis superstar! ¡Colombia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oiga, oiga, oiga! ¡No tenemos que ser tan desagradecidos en la vida! Vamos a recordar un gol de Falcadito, de Falcao, de Falcao García, García, por favor, DJ.